Mi tierra llevo dentro, fruto de mis ancestros, un sueño que a lo lejos exige dignidad. Mi nombre es Juliet Catalina Pérez, hago parte del colectivo comunitario Moravia Resiste. Este colectivo nace después de que se hiciera un decreto sobre el territorio, que es el decreto 0321, que es un decreto que dictamina una renovación urbana sobre el territorio. ¿Qué significa esto? Borrar toda la historia que tiene en este momento Moravia y construir unas edificaciones nuevas. Mi nombre es Luis Mil Hernández, hago parte del equipo del colectivo Moravia Resiste, que es una plataforma que lee y resignifica Moravia. Entonces, este colectivo nace precisamente para estar en el territorio, enseñándole a la gente, enseñándole a las personas desde escuelas comunitarias en la calle, enseñándoles cómo leer las decisiones del Estado, cómo identificar palabras que para la gente del común no son muy comunes porque son muy técnicas. Entonces, el colectivo nace con esa apuesta. Llegué a este colectivo casi que por herencia, mi mamá lideré esa comunitaria, pero en el 2018 fue como el detonante de yo querer hacer parte activa de la defensa del territorio y fue precisamente por este decreto, porque lo que se decía era que jurídicamente no había nada que hacer, excepto la movilización popular y por esa razón varias personas del territorio. Después de un diplomado decidimos comenzar a generar movilizaciones populares que posteriormente se convirtió en lo que hoy es Moravia Resiste. Moravia es un territorio en disputa y con muchas decisiones del Estado en este territorio tenemos que involucrar muchos actores para la defensa del mismo. Nosotros consideramos que las personas dentro de la negociación que se está haciendo en Moravia no están siendo tratadas como sujetos, sino como objetos. Y no se les está preguntando qué cambios quieren dentro del territorio. En este sentido, en Moravia Resiste lo que hacemos es eso, llamar a la gente para que se dé cuenta de lo que está pasando y para que tome sus propias decisiones. El reto más grande que tiene Moravia como colectivo es el empoderamiento comunitario a nivel individual y de parte de la comunidad. Es el conocimiento barrial y es el conocimiento de la norma. Es el conocimiento de cómo interactuar con el Estado. Nosotros empoderamos la comunidad para que la comunidad se represente a sí misma. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de actividades culturales. Hemos hecho grafitis por el territorio, hemos hecho zancochadas, hemos hecho chocolatadas, asambleas comunitarias, caravanas fotográficas, hemos hecho twitteratones en redes, hemos participado en debates en el consejo, hemos hecho infinidad de actividades en pro de que la comunidad frene un momentico su rutina y se dé cuenta de lo que está pasando en el territorio. Mi nombre es Eurlín Maso, hago parte del colectivo Moravia Resiste. La bicicleta y el megáfono ya son artículos que reconocen muy bien la comunidad. El megáfono siempre ha sido uno de los instrumentos muy importantes desde los inicios del territorio Moravia, donde con él siempre se convocaba para los diferentes convites y actividades que se realizaban en la construcción del territorio y así mismo nosotros desde el colectivo también lo retomamos para seguir convocando a las asambleas barriales informativas que desde el colectivo realizamos. Y como les digo, ya son diferentes artículos, por decirlo de alguna forma, que la comunidad ya reconoce y que siempre constantemente están muy pendientes en la medida que uno sale ya preguntando y averiguando qué es lo que va a pasar, qué es lo que se va a hacer y en qué vamos desde el colectivo Moravia Resiste en torno a la construcción del territorio y a la información comunitaria. El colectivo de Moravia Resiste lo conformamos precisamente por la cantidad de tiempo que llevamos en el territorio. Hay personas de casi todas las generaciones, desde hace 60 años atrás. Entonces tenemos personas adultas, tenemos personas como yo que no somos tan grandes, pero también hay muchísimos jóvenes, sobre todo porque son las personas que están entendiendo desde lo académico cómo contrarrestar lo que la administración dictaminó para el territorio. Entonces lo que hacemos es combinar esas luchas de defensa del pasado, de resistencia que tienen nuestros mayores y combinarlas con lo que hemos aprendido en la academia, con lo que hemos aprendido desde otros espacios, en su mayoría académico. Yo soy Leslie Valeria Osorno, hago parte del colectivo Moravia Resiste hace aproximadamente un año y medio. Una de las funciones que tengo en el colectivo es el manejo de las redes sociales. Abrimos estos grupos para que las personas pudieran gestionar como cosas de sus necesidades, por ejemplo, alimentos, camas y cosas de uso diario. También estos grupos le dieron la posibilidad a la comunidad de ayudar a otras personas, ofreciendo o regalando diferentes artículos que ya no necesitaban. Con la ayuda de las redes sociales hemos podido realizar espacios educativos, como lo es, por ejemplo, en Vivos, donde le enseñamos a la comunidad diferentes términos que se encuentran en el decreto. También pudimos generar un espacio que es un diplomado abierto para la comunidad, es un diplomado sobre derechos humanos y políticas públicas. También la gestión de diferentes artículos para la comunidad, obviamente artículos de necesidad, porque la pandemia claramente nos afectaba a todos de diferentes maneras, al igual que generar diferentes alianzas, como por ejemplo Parque Explora, Universidad de Antioquia, que nos abran la oportunidad de seguir interactuando con la comunidad, a pesar de no tener una presencialidad. Llevamos más de 50 años escuchando que no somos dueños del territorio y que nos tenemos que ir, como si esos mismos más de 50 años no nos dieran derecho a estar y permanecer en el territorio, un territorio que es autoconstruido y co-creado entre todos aquí, por medio de Convite. Mi nombre es Juan Esteban Aristizaba, le hago parte del colectivo Moraga Resiste. El Convite es un eje fundamental tanto para la creación como para la conversación, porque realmente no es simplemente juntarnos para comer o juntarnos para vernos, es juntarnos porque algo nos llama, en este caso viene siendo la renovación urbana. El Convite nos llama no solamente a comer, sino que el Convite nos llama a crear, a generar. La olla comunitaria se ha proyectado mucho en diferentes espacios, como por ejemplo la 79, en la Plaquita, el Oasis, el Planchón, el Morro, han sido lugares del barrio Moravia en los que hemos ido a hablar de lo que se está haciendo. Ya tenemos experiencias anteriores, por ejemplo, toda la ciudadela que está en San Cristóbal, las personas que se trasladaron hacia allá son como la prueba de que nosotros no estamos listos para vivir en vertical. Por eso queremos ser parte de lo que se hable en la transformación de nuestro territorio y no simplemente como objetos que van a ser como reubicados de un lugar a otro. Entonces, en ese relevo generacional nosotros consideramos que ya tenemos las herramientas necesarias para sentarnos de tú a tú con la administración y plantear otras soluciones que no sea borrar toda la historia que hemos construido en Moravia. No. 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 Gracias.